Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien. El día de hoy tenemos una nueva historia de logos con gráficas para mi canal, y esta vez con otro canal regional colombiano que se llama Telecaribe, es un canal de televisión abierta colombiano que emite en la región Caribe del país. Fue fundado el 28 de abril de 1986 en Valledupar, e iniciando transmisiones permanentes desde ese mismo día desde su centro de emisión ubicado en la ciudad de Barranquilla. El 10 de octubre del mismo año, inició la primera programación oficial concesionada a productoras de los siete departamentos de la región. Telecaribe fue precedido por un canal experimental llamado Televallenato, de ahí que se conozca como el primer canal regional de Colombia. La señal cubre a los departamentos de Atlántico, Bolívar, César, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre. Su sede de operaciones se encuentra en la ciudad de Barranquilla. Bueno, sin más que decir, comencemos con el vídeo. Telecaribe, nuestro canal. Telecaribe presentó Telecaribe, nuestro canal. 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 Gracias por ver el video. Estás viendo Noticias Telecaribe. Telecaribe, más radio. Seguimos con Las Noticias Telecaribe, lo mejor de ti. Estás viendo Las Noticias Telecaribe, 30 años de historias. Las Noticias Telecaribe. Mírate. Espéralo. No te cambies. Ya regresamos con Noticiero Las Noticias. En ti nos vemos. Estamos de vuelta con Noticiero Las Noticias. En ti nos vemos. El siguiente programa es apto para todo público. La noticia puede contener escenas violentas. Los niños deben verlo en compañía de un adulto responsable. Telecaribe, hey, hey. Me suena. Ajá, y pa' dónde vas, hey. Quédate aquí con la lista de Eric. Telecaribe, hey, hey, hey. Me suena. El siguiente programa es pa' todo el mundo. No contiene escenas de sexo o violencia. Me suena. Me suena. Me suena. Me suena. El siguiente programa es para toda la familia. Puede contener escenas violentas. Los niños pueden verlo en compañía de un adulto responsable. Telecaribe, hey, hey, hey. Telecaribe, hey, hey, hey. Telecaribe, hey, hey, hey. Telecaribe, hey, hey, hey. ¡Suscríbete al canal! Uniendo la región. Uniendo la región.